Música Señor, abre mis labios Música Vení Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vení, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Señor, cuando florece un nuevo día En el jardín del tiempo Cuando deje ser escrita del pecado Vierta en Él su veneno Que el trabajo de hombre rompe su supo En el campo moreno En el ruto de bondad y de justicia Convierte sus deseos Alivian sus dolores con la altura De tu propio alimento Y que vuelvan al fuego de tu casa Cansados y contentos Amén Que pregón tan glorioso para ti Si no te lo hagan de Dios Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las fuerzas del amor Que pregón tan glorioso para ti Señor Padre de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Y mis creos, míos y ejiones Han nacido ahí Seguirán de Sion uno por uno Todos han nacido en ella Hoy altísimo en persona La ha apuntado El Señor es mi vida Y el Cristo de los pueblos Que se ha nacido a mí Y cantarán mientras danzán Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor llega con poder Y su recompensa lo ofrece Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los cordelos Y hace recostar a las madres Quien ha medido a un muñado celo O mensurado a palmos del cielo O a partidos del fuego de la tierra Quien ha pesado en la palanza de los montes Quien ha basurado en las colinas Quien ha medido el aliento del Señor Quien le ha sugerido su proyecto Con quien se aconsejó para entenderlo Para que le enseñara el camino exacto Para que le enseñara el saber Y le sonríe este reto inteligente Mirar las naciones son botas de un cubo Y para lo que el cordillo te balanza Mirar las hielas pesando que un grano El hígado basta para ella Tus hielas no bastan para el rollo caos Y en su presencia las naciones todas Como si no existieran Son las de él como nada y vacío Nombre al Padre y ánimo Viva el Espíritu Santo Como él en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el Señor quiera con poder Y su recompensa lo ofrece Ensalzada al Señor Dios nuestro Con los bravos antestrado de sus pies Que el Señor reina siempre a las naciones Sentado sobre Perú y de su asquí de la tierra Que el Señor es grande, el Señor Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcas tu nombre grande y terrible Él es santo Reinas con poderes, la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Por tu aceptar todo El San San Señor es el Dios nuestro Los bravos antestrados de sus pies Él es santo Hoy se enseñaron con sus sacerdotes Salman fue los que invocan su nombre Invocaban al Señor y Él respondía Y los que se hablaban desde la columna de Rubén Oyeron sus mandatos y la ley que les dio Ensalzada al Señor y Él respondía Ensalzada al Señor Dios nuestro Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vencador de sus guardades Ensalzada al Señor Dios nuestro Ensalzada al Señor y Él respondía 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 La gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Amén Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Sirvamos al Señor Con santidad Y nos mirará Del amado de nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Solicitándonos una fuerza de salvación En la casa de David y su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos tira de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Amén Amén Y salvás en la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa aleanza Y el tormento que juró a nuestro Padre Para consernos que libres de temor Anagnados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y aquí niños que llamarán Y aquí niños que llamarán profetas del Altísimo Olvidarán delante del Señor A preparar sus traídos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la venta de sus pecados Por la venta y la misericordia de nuestro Dios Amén De la mano de nuestros enemigos Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste, y más admirablemente aún nos redimiste. Por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, acudamos ahora a nuestro Padre Celestial, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios nuestro, por intercesión del Beato Bartolomé Laurel, cuyo glorioso martirio celebramos hoy, que, imitando su ejemplo, te agrademos por nuestra humildad y nuestra constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. ¡Gracias! 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, Padre de Misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias! 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 Amén. 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 con alegría, Señor. cantando vienen con alegría, Señor. los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen una alegría, Señor, cantando, vienen, llora alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen, llora alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen una alegría, Señor, cantando, vienen, llora alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siempre, cuando te caminan por la vida, Senhor, llora alegría, Señor, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Señor, corazón de nuestra patria, de la fe de nuestro pueblo, de México y de toda América, el continente de la esperanza. Hermanos, hoy es un día muy importante, muy significativo para el venerable Cabildo de Guadalupe. Nuestro señor Arzobispo, don Carlos Aguiar, nos ha pedido una consulta, una reflexión muy seria sobre asuntos del santuario y para el bien del pueblo de Dios. Celebramos esta Eucaristía precisamente con esa intención, que sea el Espíritu Santo que llene nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento, para dar una respuesta, una propuesta adecuada a los tiempos actuales, adecuada a la realidad pastoral que se vive en la atención a los miles, millones de peregrinos que visitan esta Basílica y el recinto guadalupano. Pedimos a ustedes, pueblo de Dios, unirse a esta petición, que la colocamos en el cruce del manto de Nuestra Señora. Es a ella principal momento en nuestra fe como Madre Nuestra, especialmente hoy, Madre de cada uno de nuestros hermanos, los miembros capitulares, los señores canónigos. Pedimos que sea ella quien acompañe nuestra decisión, nuestras respuestas, que nos vaya guiando como lo hizo con San Juan Dieguito. Que a su manera de ser madre y maestra, podamos descubrir en su presencia tan cercana, esa pedagogía que necesitamos tanto. Ese entender los modos y las maneras de su Hijo Jesucristo. Con estos sentimientos iniciamos esta Eucaristía, es la misa votiva para la celebración de una reunión pastoral con el prefacio del Espíritu Santo. Y tomamos hoy, muy en cuenta también, a un beato mexicano, acapulqueño, enfermero franciscano, el beato Bartolomé Laurel, que celebra la Iglesia de la Liturgia. Ingresemos pues en los Misterios Santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor Jesucristo Oremos Infunde en nosotros, Señor, un espíritu de inteligencia, de verdad y de paz Para que de todo corazón podamos conocer lo que es de tu agrado Y una vez conocido, lo pongamos en práctica, estando todos de común acuerdo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Del libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde Tienen ojos para ver y no ven Oídos para oír y no oyen Porque son un pueblo rebelde Ahora pues, hijo de hombre Prepara tus cosas como quien va al destierro Y vete de día Ante la vista de todos A ver si se dan cuenta De que son un pueblo rebelde Arregla tus cosas como quien va al destierro De día Ante la vista de todos Y sal por la tarde A la vista de todos Como salen los desterrados Haz A la vista de todos Un agujero en la pared Y sal por ahí Ante la vista de todos Échate tus cosas al hombro Y sal en la oscuridad Cúbrete la cara para no ver el país Porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel Hice pues lo que el Señor me había ordenado De día preparé mis cosas como quien va al destierro Por la tarde Hice un agujero en la pared Con la mano Y salí en la oscuridad Con mis cosas al hombro Ante la vista de todos A la mañana siguiente El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre ¿No te ha preguntado el pueblo de Israel? Ese pueblo rebelde ¿Qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales Esto dice el Señor Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén Y a todo el pueblo de Israel Que vive en la ciudad Diles Yo soy una señal para ustedes Lo que yo he hecho Eso harán con ustedes Irán cautivos al destierro Y su príncipe Con sus cosas al hombro Saldrán en la oscuridad Perforarán una pared para que pueda salir Y él se cubrirá la cara Para no ver el país con sus ojos Palabra de Dios Perdonad a tu pueblo Señor Perdonad a tu pueblo Señor Los israelitas Los israelitas provocaron al Dios Altísimo Y se rebelaron contra él Negándose a guardar sus preceptos Desertaron y lo traicionaron como sus padres Fallaron como un arco mal hecho En sus colinas lo encolerizaban Con sus ídolos provocaban sus celos Dios lo oyó y se indignó Y rechazó totalmente a Israel Perdonad a tu pueblo Señor Mandó a sus soldados al cautiverio Y el arca de la alianza A las manos enemigas Entregó su pueblo a la espada Encolerizado contra su heredad ¡Ventura a tu pueblo Señor! ¡Ventura a tu pueblo Señor! Aleluya, 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 aleluya Señor, mira benignamente a tus siervos Y enséñanos a cumplir tus mandamientos Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús Y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No sólo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su mujer, a sus hijos Y a todas sus posiciones Para saldar la deuda El servidor Arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El Señor tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó Y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor Encolerizado Lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran Hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará Mi Padre Celestial Con ustedes Si cada cual no perdona De corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar Salió de Galilea Y se fue A la región de Judea Que queda al otro lado del Jordán Palabra del Señor Gracias por ver el video Hermanos Hermanos Hermanas La primera lectura Del profeta Ezequiel Nos ayuda para Llegar al corazón De la palabra de Dios Proclamada este día Es muy fuerte Lo que le pide Dios a Ezequiel Que en el fondo es Convertirlo en un signo Visible En algo que Pudieran ver Sus contemporáneos De la realidad Que pasaba Y comprendieran La cercanía de Dios Su acción salvífica La acción Que estaba Dios A punto de realizar Y Ezequiel Obedientemente Lo realiza Podría sonar Hasta un poquito Tonto Exagerado Las acciones Mandadas por Dios Sin embargo Dentro de toda esa Idiosincrasia Del pueblo de Israel Era necesario Para sacudirlo De la realidad Tan fuerte A la cual se enfrentaba Por su incredulidad Y haberse apartado De Dios Y esto hermanos Nos puede suceder También en nuestra vida A veces Dios Nos toma Nos llama Y nos pide Ese signo ¿Qué nos ha pedido Dios? ¿De qué manera Él Nos transforma Para que seamos Ese signo Palpable Ante nuestros hermanos De que es Dios Lo importante? Que tenemos Que volver A reencontrarnos Con esa voluntad Salvífica Y ante todo A aumentar Nuestra fe Queda pues Esa Primera Pregunta Para nosotros Estaríamos dispuestos En convertirnos En signo Pero signo Mandado por Dios No un signo O una caricatura Inventado por nosotros De lo que Se debe hacer En favor De los demás En el Evangelio Hay una frase Muy importante Pedro Se acerca Y le pregunta A Jesús Y tomo esta frase Para compartirla Con mis hermanos Del venerable Cabildo En esta realidad Que hoy estamos viviendo Y viviremos En reunión Estamos dispuestos A acercarnos A Jesús A preguntarle Fue algo Muy importante Lo que Llenaba El corazón De Pedro ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? Y de esa pregunta Jesús La transforma No sólo En una parábola Sino en una Alegoría Sobre este Gran Rey Compasivo Que no es Nada más Y nada menos Que su Padre Dios Llegando A las profundidades De lo que es Compasión Y misericordia De lo que es El fundamento Y debe ser El fundamento De toda Convivencia En una Comunidad De hermanos Perdón Perdón De corazón Y las frases Resuenan Una y otra Vez En este texto Te lo estoy Repitiendo Así como Te perdoné Así deberías Perdonar A tu hermano Lo hemos Comprendido Lo vivimos Es parte Es parte De nuestra Vida El poder Despertarnos Todos los días Y decir Lo de ayer Ahí está Y dar el primer Paso En la mañana Llenos De compasión Llenos De esa apertura Para recibir Al hermano Que está Delante De nosotros Esto es El fundamento De toda Convivencia Y en estos Tiempos Actuales No será Quizás La respuesta Ante toda Esta Maldad Corrupción Violencia Muerte Realidad Que Nos amarga Que precisamente Como este individuo Del evangelio Se lanza Sobre nosotros Para ahogarnos Ante esta Realidad Que hacemos Somos capaces De vivir Esta Actitud De Dios Proclamada Por Jesús Para hacerla Parte De nuestra Vida Y a partir De ese Perdón Verdaderamente En primer Lugar Reconocer Que quien Tengo Delante Es mi Prójimo Es mi Hermano Segundo A quien Tenga Delante El mandato De Jesús Es muy Sencillo Conviértete En el último No en el Primero En el Servidor Ante esta Realidad Vemos Tiempos Nuevos Hay una Frase Muy Común En nuestros Días Una Época Nueva Nuevos Tiempos Nuevos Aires Con esperanza Si Pero al mismo Tiempo No sabemos Por donde Y hermanos Es Acercarnos A preguntar A Jesús Señor Que hago Y no solo Cuantas veces Tengo que Perdonar Señor Como tengo Que servir Que servir A mis Hermanos Como tengo Que dar La vida Por ellos Reconozco Que tú Lo hiciste Pero En mi Caso En nuestro Caso En la En la realidad En la realidad De cada De cada Uno de Nosotros Como es Entregar Esa Vida Acercarnos Acercarnos En un En un En un mundo Tan paganizado El Neopaganismo Que nos Inunda Y las Realidades Materiales Que nos Envuelven Quizás Nos distraen De esta Profundidad Tan Importante Señor Señor Que hacer Señor Ese Grandón Que tú Me diste Cómo Llevarlo A plenitud Cómo Dejarme Aumentar La fe De parte Tuya Cómo Tener Esa fe Para poder Decirle A ese Monte Quítate De ahí Ponte En otro Lado Ese Monte Que muchas Veces Son nuestras Preocupaciones Nuestra Egolatría Nuestro Culto A la Persona Nuestras Realidades Personales Que nos Impiden Ver Más Allá Del Horizonte Y Reconocer A nuestros Prójimos Que tenemos Delante Y Para Quitarnos Esos Obstáculos Necesitamos De la Fe La Fe Aumentada Por Jesús Y Finalmente Señor De Todo Corazón Puedo Acompañarte En Tu Pasión Muerte Sepultura Y Resurrección Que es El Diario Vivir Del Cristiano Que Te va Recorriendo Todas Las Realidades De Nuestra Vida Y De Nuestras Culturas Nuestras Responsabilidades Civiles Políticas Familiares Personales Y Y Y Y Descubrirte A Y Finalmente Jesús Venimos A Preguntarte Tú eres El Camino La Verdad Y la Vida Gracias Señor Por este Grandón Permítenos Vivirlo Y Anunciarlo A los Demás Llenar Las Vidas A veces Tibias Vacías O En Crisis De Nuestros Hermanos Con Esa Luz Con Ese Camino Con Esa Vida Eterna Que Eres Tú Ante Esta Realidad Como Hemos Dicho Al Inicio De La Celebración Ponemos Todo Esto En El Cruce Del Manto De Nuestra Madre Santísima Ella Guardó Cada Una De Las Palabras Cada Uno De Los Modos Y Actitudes De Jesús En Su Corazón Que Ella Nuestra Niña Nuestra Morenita Nos Vaya Poco A Poco Y Día A Día Guiando En Lo Que Es El Verdadero Amor Servicio Entendimiento Y Perdón A La Manera De Jesús Su Hijo Muy Amado Que Así sea Vaya 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 Hermanos, hermanas, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones diciendo, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Padre, escúchanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Padre, escúchanos. Para que nos ayuden las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Padre, escúchanos. Pidemos de manera especial por esta reunión del Venerable Cabildo de Guadalupe, que María Santísima nos guíe, que el Espíritu Santo nos ilumine. Oremos al Señor. Amén. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te hemos pedido, para que vivamos en tu amor y cumplamos fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Y será para nosotros tu alimento en el camino. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Bendito sea el Señor por este país temido, que generoso nos viste para caminar contigo. Amén. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que tus hijos te presentan, para que les concedas entender con verdad y proclamar con fidelidad lo que a tus ojos es recto y provechoso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Gustavo en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego Cuauhtatoachi Y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele paz, unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El que va de los ojos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo 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 Cristo, que quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo Todo soñador, oh Señor, nos reuniremos en todo. A los hombres dado Dios, como nadie amo jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, oh Madre con él. Es mi sangre, oh Madre con él. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en todo. A los hombres dado Dios, como nadie amo jamás. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor, vencedor tres días después resucitó. Es mi cuerpo, oh Madre con él. Es mi sangre, oh Madre con él. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en todo. A los hombres amo Dios, como nadie amo jamás. En la cruz el Salvador, su propia vida nos donó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, oh Madre con él. Es mi cuerpo, oh Madre con él. Es mi sangre, oh Madre con él. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. No, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Concédenos Dios misericordioso que este santo alimento que hemos recibido nos afiance en tu voluntad y nos haga ser testigos fieles de la verdad en todas partes por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, nuestra celebración termina llevando a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento a su capilla, donde queda para la veneración, donde queda para la veneración, donde queda para la veneración, la adoración durante todo el día. Al paso del Santísimo, los que puedan arrodillarse, háganlo como ese signo externo de decir, Señor, eres tú mi Señor. Amén. 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 A un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir a quien por mí quiso morir. Cordero divinal, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir a quien por mí. Suavísimo maná, que sabe a dulce miel, venid del mundo vil, nada me gustará, venid del mundo vil, nada me gustará, venid se trocará. Del destierro cruel, con tu dulzura, la amarga y el cantemos. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir a quien por mí quiso morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!